Es como si los anteriores presidentes y vicepresidentes hubieran andado en burro. Gustavo Bolívar defendió el viaje de Francia Márquez a África. La vicepresidente Francia Márquez parte desde Colombia rumbo a África este miércoles 10 de mayo en medio de fuertes críticas por los sobrecostos que genera su desplazamiento durante los 10 días que tardará su gira diplomática. La oposición no le perdona ninguna salida en falso a la alta funcionaria y ha sacado a flote que el combustible que gastará la avión del presidente Gustavo Petro en dicho desplazamiento diplomático supera los 1.700 millones de pesos. La cifra salta para una vicepresidente que llegó al poder bajo la premisa de la austeridad del gas. Mientras los contradictores cuestionaron la gira de Francia Márquez, el ex senador del pacto histórico Gustavo Bolívar y quien se ha dedicado a defender al gobierno Petro, respaldó el desplazamiento de la vicepresidente y hasta lo comparó con los trayectos que recorrieron sus antecedores. Presidentes y vicepresidentes de muchos países viajan por el mundo. ¿Cuándo se había visto que les hicieran cuenta de la gasolina que gastan sus aviones y helicópteros? Es como si los anteriores hubieran andado en burro. En serio, esta persecución contra Francia Márquez es aberrante, dijo Bolívar. La vicepresidenta estará en Etiopía, Kenia y Sudáfrica desde el 10 hasta el 18 de mayo, según informó el gobierno. Gracias, presidente Petro, por confiarme en la misión de liderar el fortalecimiento de las relaciones con el movimiento afrodescendiente a nivel internacional. Por primera vez en 26 años tendremos la agenda más ambiciosa en el continente africano, señaló Márquez. La vicepresidenta estará acompañada por una amplia delegación que incluye a senadores, representantes, empresarios de distintos sectores económicos, líderes culturales y miembros de los medios de comunicación. Del trayecto también harán parte presidentes de Cámara y Comercio. Planteamos en la Estrategia África 2022-2026 un acertamiento sin precedentes con este continente. Aumentaremos presencia con la apertura de nuevas embajadas, puntualizó a las funcionarias sobre parte de los objetivos. Llevaremos a cabo 12 agendas simultáneas con resultados concretos en cada país. Representaremos con dignidad los intereses y desafíos que como humanidad nos unen. Colombia seguirá construyendo un relacionamiento estratégico para que la cooperación sur-sur sea una realidad. Informó Márquez. 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 Márquez.